El abogado Luis Mosquera es el nuevo comisario general de policía. Esta tarde en la gobernación se realizó la presentación formal. Por muchos años fue asesor de directores provinciales de las diferentes carteras de Estado hasta que le llegó la oportunidad. El abogado Luis Mosquera fue hoy presentado como el nuevo comisario general de policía, reemplazando al doctor Javi Cañola. Pero lo importante es que hoy día me han dado la oportunidad para servir a mi ciudadanía y siendo un esmeraldeño con mucho más honor y gusto lo voy a hacer. Mosquera quiere dejar de lado este tipo de denuncias como las presentadas por la Asociación de Bares y Discotecas del Cantún Quinindé. Y a un compañero le sacó 170 dólares, al otro le sacó 70 dólares, al otro se le llevó el permiso, a otro le pasaron citaciones. Winter Bustos explica cómo acordó el monto a cancelar para que su local no sea cerrado. Aquí dice, esto es hablando, me dice, bueno, ¿cuánto le digo? Entonces yo le ofrezco 50 dólares. Me dijo no, dice, aquí es más plata, me dijo él. Le digo, ¿cuánto? Pues usted le dijo, ¿qué sabe? Me dice, 100 dólares, dice, si gusta, para no hacer nada. De las coimas desconozco, recién me estoy posesionando, lo que le puedo decir y garantizar es que de mí, si es de mi persona que se trata, me imagino que eso conmigo no se va a dar. Estamos para servir a la ciudadanía y que las puertas están abiertas para todas las personas que tengan necesidad, con gusto. Y muchas gracias, señor gobernador, por la oportunidad brindada. El nuevo comisario solicitó el apoyo de todos los funcionarios de la gobernación para poder cumplir a carta cabal su función. Buscar la manera de organizarme con los compañeros, jefes, para organizarnos mejor y buscar la manera de que en base a las directrices que me den, contribuir en lo que más se pueda con la ciudadanía. Y esperando que todos somos una familia, me ayuden al cumplimiento de mis funciones, de mi tarea, soy una persona más del pueblo, un compañero más, que gustoso, trabajaré en beneficio de todos y del gobierno. Los primeros operativos que liderará junto al Intendente General de Policía se darán este fin de semana. Con cámara de Daniel Pérez, Carlos Sosa Telecosta.